Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hacer una comparativa. Vamos a hablar de Wi-Fi, vamos a hablar de comparativa de conectividad a internet inalámbrica. Vamos a comparar dos de los mejores dispositivos que tenemos hoy por hoy en el mercado con Google TV. El Chromecast con Google TV, dispositivo oficial de Google, versus el On Google TV 4K Streaming Box. La segunda y última generación del dispositivo de Walmart. Vamos a ver cuál de los dos tiene mejor conectividad inalámbrica Wi-Fi. ¿Te interesa? Acompáñame. Perfecto, aquí estamos en el Chromecast con Google TV y vamos a hablarte de conectividad. En este dispositivo tenemos una placa Wi-Fi inalámbrica que nos va a brindar dos tipos de conectividades. Conectividad a Wi-Fi 2,4 y 5,8 GHz. Vamos a testear ambas. ¿Por qué tienen dos? Porque las bandas 5,8 GHz te van a dar mayor velocidad de descarga y van a ser más óptimas para cuando el Chromecast está más cerca de tu módem, de tu router. Si el dispositivo está alejado a más de 5, 6, 7 metros, va a convenirte conectarte a la banda 2,4 GHz de Wi-Fi. Muy bien, vamos ahora a probar la banda 5,8 GHz. Estas pruebas las estoy realizando en un día en que haya poca congestión porque las redes Wi-Fi tienen el inconveniente que cuando más se utilizan, se congestionan y decaen en su rendimiento. Vamos a testear el Chromecast con Google TV, banda 5,8 GHz. Posteriormente vamos a hacer la misma prueba, pero con el ON 4K con Google TV. Ahí estamos realizando las pruebas 5,8 GHz en un día en que no haya tanta congestión. También habiendo aislado las posibilidades de que todo dispositivo que esté conectado a nuestra red Wi-Fi sea aislado por completo, o sea, no esté nada más conectado que este dispositivo a nuestra red Wi-Fi. Y como ves, de nuestros 500 MB nos consigue 322 MB. Muy, pero muy interesante. Como podés comprobar, es excelente el rendimiento de nuestro Chromecast con Google TV en conectividad Wi-Fi 5,8 GHz. Muy alto el rendimiento. Por lo tanto, aquí no tenemos absolutamente nada que decir. No consigue los 500, no. No lo va a conseguir, obviamente, en Wi-Fi 5,8 GHz. Para poder conseguir esas velocidades deberían tener unas placas que son especiales que solamente nosotros las vimos en, por ejemplo, en el Apple TV 4K 2022 con Wi-Fi 6 donde nos ha aprovechado el máximo de nuestro rendimiento. 300 MB podemos concluir en banda 5,8 GHz. Ahora bien, ¿qué pasa con el On 4K Streaming? ¿Hay diferencias? Primero, siempre aquí en el canal analizamos relación precio-caridad. No te olvides que este dispositivo es bastante más barato que el Chromecast con Google TV. Muy bien, ahí desconectamos el Chromecast de nuestro Wi-Fi y vamos a ver si realmente el On 4K con Google TV tiene menor o mayor rendimiento. Como estás comprobando y, sorprendentemente, el On 4K con Google TV obtiene mejor rendimiento en Wi-Fi 5,8 GHz que el Chromecast con Google TV. Por lo tanto, ¿esto a qué se debe? Se debe a que es más moderno. No te olvides que el Chromecast con Google TV ya tiene varios años y varios años en tecnología implica que hayan salido placas Wi-Fi más rápidas, con mejor tecnología, con más alta eficiencia para poder captar la red. Por lo tanto, ya lo habíamos comprobado en otros test que le estábamos realizando a este dispositivo que en Wi-Fi 5,8 GHz, el On 4K con Google TV tiene mejor rendimiento que el Chromecast. Vamos ahora a analizar las redes 2,4 GHz para ver si también tenemos diferencias o no en esta comparativa de Chromecast con Google TV versus el On 4K con Google TV. Perfecto, ahí nos conectamos a una banda 2,4 GHz con nuestro Chromecast y vamos a ver qué valores estamos consiguiendo. También dejamos todos los dispositivos desconectados, simplemente vamos a probar nuestro Chromecast con Google TV en esta red y vamos a ver qué velocidad conseguimos. Bandas 2,4 GHz te van a brindar menor velocidad, pero mayor potencia de señal, te van a brindar mejor receptividad. Como ves, con el Chromecast con Google TV estamos consiguiendo una velocidad de 75 Mbps en la descarga con 29.30 de subida, eso no se va a alterar por la banda. Como estás viendo, la velocidad decae bastante de 300 a 70, 75 y eso implica que si tenés un buen plan, como es el nuestro de 500, te va a alcanzar para todo lo que existe hoy por hoy, para todas las exigencias, hasta 4K Gaming, 4K Ultra HD Streaming, todo. Te va a alcanzar igual si tenés un buen plan. Obviamente, si tenés apenas contratado 100, quizá te logre tener 25, 30 y ahí ya tendrías un inconveniente. Bueno, 75 Mbps constante es lo que consigue nuestro Chromecast con Google TV en conectividad 2,4 GHz. Perfecto, hemos desconectado el Chromecast con Google TV y ya hemos conectado nuestro ON 4K con Google TV a una banda 2,4. Por lo tanto, el único dispositivo que está conectado es el ON y vamos a analizar qué tal funciona esta banda. Recordá que el Chromecast nos conseguía siempre una velocidad de descarga constante de 75 Mbps y como podés comprobar, este dispositivo, el ON 4K con Google TV, lo duplica. consigue mejor velocidad de descarga en banda 2,4 GHz, una de las mejores que hemos testeado. Inclusive está a la par de una Apple TV 4K 2022. Nos consigue una velocidad de descarga en banda 2,4 GHz cercana a 150 Mbps, una velocidad cercana entre los 125-135 Mbps, lo cual prácticamente está duplicando el rendimiento del Chromecast con Google TV en bandas 2,4 GHz. Es una prueba que realmente valía la pena realizarla para informar a toda la comunidad que está pensando en este dispositivo porque el Chromecast no le alcanza en su rendimiento Wi-Fi. Este tiene mejoras con respecto al Chromecast. Como estás viendo, velocidades bastante estables, cercanas entre los 120-130 Mbps, es lo que nos está consiguiendo el ON 4K con Google TV segunda generación modelo 2023. Le gana la prueba conectividad al Chromecast con Google TV. Es mejor dispositivo en este sentido, por más que sea más barato, al ser más moderno, tiene mejor conectividad inalámbrica que el Chromecast. Esperamos que esta información te sirva siempre para tener la mejor data y de esa manera aprovechar al máximo tus dispositivos y así disfrutar de la mejor manera de tus pasatiempos digitales. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses, además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.